Música Que linda estará, te quiero saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que no naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del monstruo, cantaron los ruidos de goles La piel amaneciendo, ya la luz del día noció Levantarte de mañana, el día que ya amaneció Música Quisiera hacer un besito para entrar por vuestras Y en la vida del monstruo, cantaron los ruidos de goles Y en la vida del monstruo, cantaron los ruidos de goles Y en la vida del monstruo, cantaron los ruidos de goles Y en la vida del monstruo, cantaron los ruidos de goles Música 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 Música